Puerto Vallarta será sede del campeonato de Beach Soccer de CONCACAF 2019, la cual otorga dos lugares para la Copa del Mundo de Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019. Dicha competencia se llevará a cabo del 13 al 19 de mayo y participarán los 16 mejores equipos nacionales de fútbol de playa de la región, de los cuales los dos mejores lograrán su lugar en la justa mundialista de la especialidad. Al respecto, John DeLisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, señaló que traer una competencia a México, como lo es un clasificatorio de CONCACAF, es muy relevante en muchos aspectos. Para Onticel.mx, Orlando Fernández. Nosotros somos la pelota. La invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos! EL- COMPETA ". ES 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 ES